Quiero que tu y yo gocemos, quiero que tu y yo bailemos Quiero que tu y yo disfrutemos del amor, que nos haga falta Ahora le chula, yo soy tu carta, juega si quieres, puedes ganar o perderte mi agasta Acá por mi zona, nenas de alaca, no cara barata, pero te prefiero enredar en mi cama Algo bien, también hay alcohol, cuba, cajuama, sal y limón, pide si quieres, aquí te lo doy Fugaz, al natural, sin plástico soy, me conoces, te conoceré ¿Quieres bailar o quieres placer? Ya estamos aquí para que la mueve Vente, mira como se prende, relajado con el viento helado, estilo tumbado Paseando bien enfiestado, quiero decirte en este fe, si vienes conmigo, tú vas a querer Quiero que tu y yo gocemos, quiero que tu y yo bailemos Quiero que tu y yo disfrutemos del amor Toda la noche las horas contigo me cuadra, porque te aguitas y grande prefiere tu chava Yo ya llegué, ya no llegó, el que no vino se perdió Desde el loco show, todo por allá, tranquilo, sin pedo, respeta cabrón No es tu terreno, ya están aquí las mejores tequilas La mezcla que falta es tu saliva y la mía, tus labios, tu piel, tu mirada Me topa, quiero vivir sin que me digas nada Que si la fumo, que si soy loco, no soy loco, mama Todo lo bueno de esta reunión, oye esta canción Quiero ser lo que no, llevarte a mi alma y decirte gocemos de este amor Quiero que tu y yo gocemos Quiero que tu y yo disfrutemos del amor Quiero que tu y yo gocemos Quiero que tu y yo disfrutemos del amor Disfrutemos del amor